De Roque Dalton, Alta Hora de la Noche Cuando sepas que he muerto, No pronuncies mi nombre, Porque se detendrá la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos, Será el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que he muerto, Di sílabas extrañas, Pronuncia, flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios rayen mis once letras, Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto, Desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre, Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. S crafteo 먹ó, no pronuncie mi кнопada, no pronuncies mi nombre, Que sepas que he rendido, no pronuncies mi nombre, Y acuanto tuviera lupade, Gracias.